Cuenta actualmente el Congreso con legitimidad para procesar a un Presidente de la República por evidentes causales de incapacidad moral. O sea, ¿el fujimorismo cuenta con capacidad moral? ¿Se refiere a eso? Claro, es decir, para hablarlo en términos sencillos, ¿podría un ladrón tener legitimidad para juzgar a otro ladrón, ya sea moral o procesalmente? ¿Tendría un corrupto legitimidad para juzgar a otro corrupto? Entonces, el tema es de que tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo que a estas alturas está claro de que han sido puestos por la empresa Odebrecht. O sea, no solo es que el Odebrecht ponía a Presidentes de la República, porque al influir sobre las elecciones generales, quiere decir que también la composición de este Congreso y de los anteriores ha sido definida en buena parte por Odebrecht. Entonces, estamos en un escenario en que, desde mi punto de vista, ambos poderes han perdido legitimidad y que la vacancia presidencial no es la solución. Vayamos por partes. O sea, esta asistencia que va a tener PPK este jueves al Congreso está ya deslegitimada. Sí, a mí me parece que no tienen legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad? Solamente queda el pueblo, que de acuerdo a la doctrina constitucional es el poder constituyente y que está por encima de cualquier poder o institución establecida. Eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Soluciona el problema este que tenemos, la vacancia presidencial? No, no soluciona, porque sabemos de que para solucionar un problema tenemos que llegar a sus causas, sobre todo si se trata de un problema social. ¿Y cuál es la causa de la actual crisis moral, política y social que existe en el país? La causa está en el modelo económico que se ha implementado. Se ha implementado desde el inicio de la década de los 90 en el cual prima el lucro. O sea, si antes ya existía un sistema capitalista en el Perú y primaba el lucro, a partir de los 90 con mayor desvergüenza prima el lucro, prima la conveniencia, prima el lobby, prima el negocio y esto precisamente promueve la corrupción. Y ese modelo mercantilista y promotor de la corrupción tiene un marco jurídico. Ese marco jurídico es la constitución de 1993. Entonces, la vacancia no nos va a solucionar eso. Si queremos buscar un camino de solución yo creo que es la clausura de los poderes por lo menos legislativo y ejecutivo y la convocatoria a una asamblea constituyente. Pero ¿quién tiene que hacer esto? ¿Los militares? ¿Un sector de congresistas? ¿Un sector de candidatos que vieron frustradas sus intentos en interiores elecciones? No, señor. Es el pueblo. Que es el poder constituyente. Porque en la teoría constitucional existen el poder constituido y el poder constituyente. O sea, el poder constituido que son los poderes del Estado, la constitución política, existen en tanto el poder constituyente ha consentido o ha permitido o ha dispuesto que así sea. ¿Y quién es el poder constituyente, mi estimado amigo? Es usted, es yo, es las personas de a pie, las personas que en estos momentos están trabajando, los jóvenes que están estudiando en la universidad. Todos los ciudadanos somos el poder constituyente y estamos por encima de estos poderes constituidos que han perdido toda legitimidad y representatividad. Yo no iría tanto por la vacancia presidencial, porque la vacancia sería, oye, queda Vacao Kuczynski y entonces entra el señor Martín Vizcarra, que es otro representante del modelo neoliberal. O sea, que es más de lo mismo. Entonces, el problema, ¿cuál es? De que la vacancia presidencial es una institución que le otorga la competencia para llevarlo adelante al Congreso. Pero si el Congreso mismo ha perdido legitimidad, ¿quién va a llevar el proceso? Entonces, el proceso de vacancia presidencial no puede haber. Lo que tiene que ver es la clausura de ambos poderes. El problema es que eso lo tiene que imponer el pueblo en las calles. Y yo ya vengo escuchando un clavor en las calles y dicen que se vayan todos los corruptos. El soberano no son 73 congresistas o 130 congresistas. El soberano no es el señor Kuczynski y su gabinete y sus dos vicepresidentes. carecen de legitimidad. Por lo tanto, el pueblo tiene que entrar a desconocerlos. O sea, grandes movilizaciones ciudadanas con la idea del tema desconociendo ambos poderes. Sí, sí, sí. Por lo menos, porque además hay que tener en cuenta de que toda esta corruptela, toda esta red corrupta que ha copado ambos poderes, se ha dado maña, por ejemplo, en el caso de la mayoría fujimorista, de controlar la defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo actualmente se dedica a emitir pronunciamientos clarísimos de patrocinar intereses de transnacionales mineras. ¿Qué es esto? Entonces, el señor Walter Gutiérrez Canacho, que ocupa la defensoría del pueblo, ha sido puesto ahí por los votos fujimoristas. Tenemos el Banco Central de Reserva, donde han puesto... Ellos tienen uno de los directores y este señor... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé en qué momento cumple funciones como director del BCR, porque mañana, tarde y noche, sale a los medios como vocero de su partido. Entonces, ¿cómo es esto? Este señor recibe un sueldo como director del BCR, no ejerce funciones y se dedica a ser escudero y vocero del grupo fujimorista. Tenemos el tema de la Contraloría. Entonces, ¿cómo podemos confiar en las instituciones? No, no, en realidad está en cuestión, como digo, los poderes constituidos, incluso la misma constitución. Entonces, el pueblo en las calles tiene que llevar a que con algunas personalidades que estén limpias o estén, digamos, exentas de todos estos escándalos de corrupción, no se establezca una mesa de diálogo horizontal con estos señores que representan al Ejecutivo y al Legislativo, se les comine a renunciar en pleno y ahí esta representación del pueblo establezca un gobierno provisional. Para terminar, díganos, ¿cómo serían los pasos para actuar, entre comillas diré, legalmente y que funcione esto? Ya, clausurar, cerrar el Congreso, clausurar desconocer al Ejecutivo, después implantar un gobierno provisional sería el siguiente paso, con gente, pues, un poco honorable, respetable, sana, por así decirlo. Y de ahí, ¿convocar nuevas elecciones o una asamblea constituyente primero? En primer lugar, el debate tiene que trasladarse al seno del pueblo, a las plazas, a las calles. Pasé de manera casual por la Plaza San Martín y vi cómo ya se están formando espontáneamente grupos de personas que dicen, ¿qué hacemos? Que se vayan todos, ¿cómo los sacamos a todos? O sea, el clamor del soberano. Entonces, lo que tiene que hacer el pueblo es movilizar, o sea, pasar a ser el protagonista de todo este proceso. Desde el debate, la deliberación de las ideas, para llegar a un consenso sin que sea ninguneado el pueblo, a un consenso donde el pueblo tenga la voz cantante de a quién o a quiénes se pone como gobierno provisional, con el encargo de que convoque a una asamblea constituyente y con el encargo de que todos y cada uno de estos políticos que están comprometidos en tema de corrupción sean puestos a derecho. No es posible de que ellos, con ventajas de su presencia en los poderes del Estado... Este gobierno provisional tendría una fuerte tarea de fiscalización, uno, para eliminar los elementos corruptos, no permitirlos ingresar, y a la par, conversar de la mano con el pueblo para lograr una asamblea constituyente. Sí, obviamente que tendría que ser designado por el mismo pueblo a las fuerzas armadas, a los soldados de la patria, a la Policía Nacional. Le correspondería sumarse al clamor del pueblo y proteger a este gobierno provisional y servir a imponer las decisiones que tomen. O sea, es la... Para terminar, mire, gran parte también de la gente dice dejemos que PPK termine y atacamos a los fujimoristas y punto. A mí, personalmente, yo veo eso como un error porque verlo a PPK con el fujimorismo por separado creo que es un error porque ellos están juntos en esta medida de hacer negocios, lobbies y todo con el Estado. Entonces, creo que la única manera es como usted manifiesta causular ambos para evitar que se reinventen como lo vienen haciendo desde los noventas. ¿Usted qué piensa? Y ahí está Alan García, no se olvide. Claro, la gente... La gente sencilla de nuestro país. Bueno, pues, si se le presentan serpientes de distintos colores y tamaños, yo creo que un campesino no, o sea, acaba con todas las serpientes, ¿no? No dice, oye, esta serpiente es más anaranjada y más gorda y solamente ahí hay que matarla y a las otras serpientes les hago cariñito para que después me piquen y me envenenen, ¿no? Es incluso, me parece, un argumento oportunista e inmoral, ¿no? Es decir, de que vamos a, o sea, digamos, persigamos a un sector de los corruptos y apañemos a otro sector de los corruptos, ¿no? si estamos contra la corrupción, si de verdad queremos llegar a resolver esto de fondo, entonces tenemos que estar contra todo sin distinción alguna, ¿no? O sea, es puro cálculo político, posiblemente. Cálculo político y un poco un cálculo, ¿no? De veces, este, de conveniencias económicas, porque, pues, hay mucha gente que ha actuado también en medio de todo este modelo económico, este, financiado por ONGs y toda esa situación, ¿no? No llevado por principios, ¿no?